hola qué tal muy buen día a todas y todos su amigo y servidor jose guadalupe ruiz de cuchillos artesanales ruiz y en esta ocasión les quiero compartir este pedido para un buen amigo el día de hoy se vaya a tijuana y igual pues se los quise compartir se trata de un pedido de cuatro cuchillos para cacería y dos unidades de cera de abeja como podemos ver pues son cuereadores estos tres este es un hunter y van en aceros o uno y o uno este es en acero de dos y este es en acero damasco al carbón de 416 capas todos van con una funda sencilla en baqueta a excepción de lo que viene siendo este que lleva una funda en piel exótica es piel de pirarucú en el caso de estos tres pues van encabados con hasta natural de ciervo rojo estos dos llevan separadores uno en la parte trasera otro en la parte delantera y este lleva separadores con lo que viene siendo piedra reconstituida estas tres piezas llevan grabado a mano con buril la inicial de su propietario una n este sobre la hoja y este par de piezas lo llevan aquí en la parte trasera y como les comento va con dos unidades de cera de abeja de cuchillos artesanales ruiz hay quien desee algún cuchillo ya sea de acero damasco acero al carbón acero inoxidable queda a sus órdenes si lo quieren personalizar igual ya saben se puede grabar a mano con buril que estén bien un saludo a todos a todas y hasta luego de abeja de cuchillos Gracias.